La última entrega de G.I. Joe, una historia original protagonizada por Henry Goldin y contando el origen de uno de sus personajes más característicos, Snake Eyes. Pero ¿cuál ha sido el resultado? Un resumido fracaso del reinicio de una saga que hacía años que se hundió en la gran pantalla. Poca recaudación, pobre crítica, paupérrimo resultado final para la Paramount Pictures. Pero ese honor no fue parejo con su estreno, tan solo 13 millones en su primer fin de semana en los Estados Unidos. No recuerda algo a lo ocurrido con su último videojuego sacado hace meses, un buen planteamiento y mala ejecución que comenzaría en 2018. El productor Lorenzo Di Bonaventura dio las buenas nuevas de un nuevo proyecto de G.I. Joe. Sin embargo, el trabajo daría pie a explotar al máximo a Snake Eyes, el famoso y misterioso ninja que se une al equipo para combatir contra Cobra. En las grandes pantallas lo pudimos ver en el inicio de la saga en 2009. Una película con acción, colorida, juguetona y violenta que a pesar de tener a grandes actores y la añoranza por bandera, nunca resultó suficiente su taquilla ni su punto en equilibrio, razón por la cual nunca obtuvimos varias secuelas salvo una. La productora declaró que Ray Park, que había interpretado al personaje en las anteriores películas, no se volvería a poner su traje de ninja. Snake Eyes es un personaje con un origen bastante desconocido. Sí, varias opciones, pero nunca se han dicho que fueran ciertas. Y por qué no, hacer una película sobre ello. De lo único que tenemos constancia es su épico, y siempre dúo la muerte contra Storm Shadow. Lo hemos visto en las películas, en las series de televisión, en las figuras de acción, y hay que reconocer que sus combates y artes marciales son brutales. Ese sería el punto y el origen de esta nueva cinta. Y el actor escogido fue Henry Golding, actor y modelo malayo que saltó a la fama por su papel en Crazy Rich Asians, varias opiniones acerca de este fichaje, al igual que su director, Robert Svetke, afirmando que tenía una gran pasión por los G.I. Joe, desde aquella serie de televisión de los 80, que al contrario de esta película, tuvo mejor resultado. Porque si alguien no lo sabe, G.I. Joe es toda una saga de figuras de acción de los años 60 que comenzaría Hasbro, y de ahí por supuesto todo ha ido evolucionando. Pero no es más que hablar de añoranza, e incluso con aquel resurgimiento de la película del año 2009. Porque había que deshacerse de todo lo que no era necesario y centrarse en historias que de verdad pueden motivar al espectador. Y hay que reconocer que Snake Eyes tiene un comienzo muy muy positivo. Ese viaje a Japón, el comienzo de amistad con Storm Shadow, y sus inicios y entrenamiento para convertirse en todo un ninja. Pero luego llega la segunda mitad de la película, y adiós. Simplemente con la excusa de hacer aparecer a los G.I. Joe y a Cobra, se empieza a transversar un poco el guión. Y de acuerdo, tenemos acompañamiento con escenas memorables de artes marciales, que sin duda alguna eso ayuda mucho. Porque básicamente después era lo único que nos quedaba, y aún así tampoco tenemos una excelente dosis de ello. No hacer las comparaciones con Batman Begins es imposible. El deseo de venganza, el entrenamiento del comienzo de la película. Y estamos de acuerdo, no es la de Christopher Nolan, pero hay muchas referencias a todo esto. Pero ¿por qué ha sido el fracaso? Simplemente porque no engancha, porque no motiva. Porque se habla mucho de esas franquicias que se mantienen vivas metafóricamente más allá de su mejor momento, a menudo a pesar de que el público diga, no, gracias. Para gustos los colores, pero el origen que aparece en 2009, en la película de Rise of Cobra, tiene puntuación mucho más positiva que la presente cinta. Si G.I. Joe nunca ha sido una franquicia cinematográfica exitosa, tampoco lo iba a ser ahora. Es una buena película de artes marciales, donde se agradece mucho la presencia de Uku Vice, o por qué no decirlo, de Peter Mensah. Tenemos nuevas actrices para interpretar a la varonesa y Scarlett. Un duro entrenamiento para Samara Webin y Úrsula Corveró. Un buen reconocimiento al diseño de coreografías por parte de todo el equipo. Pero a la vista está que no ha sido suficiente. Si veis la película observaréis que en la segunda mitad prácticamente hay un bajón en todos los sentidos. Hay algo de remontada en las peleas finales que, si observáis el tráiler, son todas ellas, no hay más. Y salvando las distancias con la primera entrega, ésta se ha chocado rotundamente. Quisieron reproducir una cinta prototípica del MCU que no ha sido nada acertada. Y aunque la industria de los cines no ha recuperado completamente su atractivo durante la pandemia, el fracaso de la taquilla no ha sido 100% por ello. El debut en Hollywood de Úrsula Corveró, famosa por la casa de papel, no ha sido ni por asomo el que se imaginaba. No es la primera vez que un estudio no logra poner en marcha una nueva franquicia. Porque en los últimos años ha habido muchos ejemplos. Porque hay que saber dar con la clave. Y según muchos expertos, uno de los mayores fallos de la cinta es hacer. Una película contando el origen de un personaje que ya de por sí mola misterioso. Y asustados con las cifras, costó 88 millones y ha recaudado tan solo 37 en todo el mundo. Desde 2013 no hemos tenido película de G.I. Joe, y el público jamás ha tenido una razón real para estar entusiasmado con el resurgimiento de la franquicia. De hecho, en su estreno fue aplastada por la película de Night Shyamalan, Old. Y esto trajo verdaderas preocupaciones a la Paramount para seguir haciendo películas de la saga de G.I. Joe. Figuras de acción que ni siquiera han llegado a venderse como se esperaba. Un fracaso condicionado a una película que no enamora y con una añoranza explotada al máximo. Porque a pesar de ser Snake Eyes un personajazo, no ha parecido rentar como se esperaba. Un dinero que no llega y que será la razón para hacer muchos cambios en el futuro. Una lástima para decir lo que pudo ser y jamás fue. Una buena película de acción que no ha conseguido llegar.